¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Corrupción. Seguimos recorriendo el país y cada vez encontramos más problemas y más casos por corrupción y que afectan directamente la vida y la salud de los más pobres. En esta oportunidad acudieron a nosotros los vecinos de Marcavelica, de la región Piura, en la provincia de Suyano. Ellos viven día a día sin agua potable de calidad y sin un sistema óptimo de alcantarillado. Pese a que el presupuesto había destinado 33 millones para la ejecución de estas obras. Lamentablemente, la mala gestión, sumado a autoridades que han mal utilizado los fondos del Estado, han dejado a esta población sin estos servicios básicos, que son una necesidad prioritaria y que las autoridades, cuando estuvieron en campaña, prometieron cumplir. ¿Qué ha sucedido? Estos 33 millones han sido utilizados en un proceso de selección plagado de irregularidades, cometiendo delitos que comprometen la conducta de funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de Marcavelica. Lamentablemente, esta obra el día de hoy se encuentra abandonada, abandonada, pese a que en la Municipalidad existe un acta que da cuenta de la conformidad en la recepción de esta obra, lo cual es falso y lo cual nosotros denunciamos en sin corrupción. Esta obra está abandonada e inoperativa, de forma tal que los ciudadanos en Marcavelica no cuentan con agua potable de calidad. Lamentablemente, reciben agua contaminada y a diario en sus casas, cada vez que hay lluvia, los desagües flotan, revientan, se generan pérdidas económicas, se generan afectaciones en la salud de los integrantes de todas las familias en Marcavelica. Los invitamos a verificar y corroborar con nosotros esta grave denuncia en el siguiente reportaje. En el distrito de Marcavelica, provincia de Suyana, en Piura, viven más de 32.000 habitantes, quienes sufren el agudo problema del agua potable y alcantarillado. En esa localidad no hay agua. El líquido elemento solo llega a las casas cada 15 días. La gente más pobre tiene que comprar agua contaminada de cilindros, cuyo valor es un sol por 20 litros de agua. A esto se suma el ineficiente sistema de alcantarillado. ¿Cómo afecta este problema a la población? Si bien es cierto que tenemos unas redes primarias de agua potable, pero que justamente por su deficiencia, por todas las carencias que esa tenía, se buscaba esta obra. Porque con ese servicio que tenemos es insuficiente. Tenemos agua potable cada 8 días, cada 15 días, y en el peor de los casos cada 20 días. Y según los especialistas, una agua almacenada, luego de 24 horas pierde su potabilización. En consecuencia, ya no es apta para consumo humano. Y la cosa se agrava cuando se acaba, digamos, el recurso hídrico para la fuente de captación de la planta de Suyana. Y hay un desabastecimiento total. La población tiene que acarrear agua de los canales de regadío, de las acequias, de la quebrada del río, que es una agua que no está apta para consumo humano. Por ello, en el 2013, la Municipalidad Provincial de Suyana adjudicó la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de Marcavelica y Anexos. Aquella obra contemplaría la renovación de las redes de agua y alcantarillado en las localidades de Marcavelica, Mayares, Monterón y Tangalará, por más de 33 millones de soles. Esta obra consiste en mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado de la Ciudad de Marcavelica y Anexos, provincia de Suyana, con un monto presupuestal de 33 millones 583 mil 556.08 nuevos doles. Se inició la ejecución de la obra, lastimosamente, repito, no se culminó. Luego han tenido que surgir, como es natural, los adicionales de obra y con los adicionales de obra, tanto presupuestales como para ejecución, se llegó a 41 millones 483 mil 434 soles. Lo que nos preocupa es de que hasta este momento no hay ninguna información exacta por parte de la unidad ejecutora que es la Municipalidad Provincial de Suyana para saber, según ellos, en qué estado se encuentra esta obra, porque ellos le están dando como que ha sido ya reseccionada y que ya está operativa. Y según el documento de la Municipalidad Provincial de Suyana, esta obra ya está operativa. Sin embargo, desesperados pobladores de este distrito acudieron a Sin Corrupción para denunciar en el lamentable estado en el que viven. Aquí tenemos ese problema de que la misma población ya tiene conectado, desagüe todo y a veces colapsa todo eso, ¿no? De lo mismo de que ya está esta obra ya prácticamente abandonada hace años y nosotros queremos que se termine de ejecutar la obra. Sin Corrupción se trasladó a Marcavelica para ver qué es lo que pasó con la obra de más de 33 millones de soles. Y constató que el servicio de agua potable y alcantarillado aún no se encuentra en operativos, menos en funcionamiento. Véanlo por sí mismos. Como ustedes pueden comprobar, con las mismas condiciones de abandono. Estas autoridades mintieron y se burlaron de los que menos tienen. Aquí nos encontramos visitando el reservor de satélite de la Golondrina. Ustedes están comprobando de manera personal el estado de esta obra. La obra que fue, digamos, se inició el año 2014, que ha debido terminarse el año 2015. Lastimosamente pueden ustedes comprobar, está inoperativa, nunca ha funcionado. A ver, pasemos. Igual, estos son, digamos, la obra de la presentación, que es el que va a, estaría ya en el día estar suministrando, digamos, darle a la profesión. Para que el alcantarillado también pueda funcionar. Nosotros estamos ya en el de hace más de dos años haciendo la denuncia pública. Ahora, gracias a usted y al constituido del modelo de la República, para que puedan, necesito comprobar y pedirles que las autoridades competentes tomen cámaras en el asunto, porque no puede ser posible que una obra que se inició con un porcentaje de 31 millones de soles aproximadamente y que con adicionales ha llegado a 40 millones de soles, se convierta en un alivante blanco. Hoy, Marcabelica está en emergencia, la población enferma, obras inconclusas y a esto sumarle la ineficacia municipal. Marcabelica es el distrito desahuciado del norte. Esta obra ya prácticamente abandonada hace años y nosotros queremos que se termine de ejecutar la obra. Ya más de dos años con esos olores feos de lo que colapsan ya. Sin corrupción estará pendiente para que se efectúen las acciones correspondientes a fin de salvaguardar los intereses del pueblo y velar por la calidad de vida de los habitantes. Como podemos ver, una vez más, las autoridades han traicionado la confianza de los ciudadanos. ¿Cuál es el deber de estas autoridades? Cumplir con dotar de servicios básicos a los ciudadanos. Y para eso existen presupuestos. En este caso, en Marcabelica, se habían destinado 33 millones de soles para la construcción del sistema de agua potable y de alcantarillado. Sin embargo, se cometieron una serie de actos de corrupción y ¿qué pasó? Se robaron el dinero. Desde la municipalidad de Marcabelica se lanzó el proceso de selección en octubre del año 2013 sin que el expediente técnico haya sido aprobado. Es decir, no se contaba con aquel documento que daba el marco para poder ejecutar este proceso y para poder ejecutar la obra. Es más, cuando se dieron cuenta que o advirtieron públicamente de este favorecimiento ilícito, aprobaron este expediente técnico incluso sin que este haya sido concluido. Luego, cuando la Contraloría realizó su auditoría, estableció que los postores habían sido beneficiados. Después, se les había dado un puntaje cuando ellos no estaban acreditando correctamente a sus profesionales. Es decir, hoy la obra está abandonada. Los 33 millones se han pagado en su totalidad al 100% y la obra está inconclusa. Es grave que las autoridades de la municipalidad de Suyana suscribieran un acta en el cual dejaron constancia de que esta obra había sido concluida y que habían dado su conformidad. Esta obra hoy está abandonada. Es falso que se encuentre operativa. Por eso es que necesitamos la mirada de las autoridades del gobierno, efectos de que le puedan dar una solución a este grave problema que aqueja a los ciudadanos en Marcavelica. ¿Y quiénes son estas empresas que se hicieron de esta buena pro? Las empresas que integraron el consorcio Marcavelica. AIJ Inversiones SAC y Constructora Uranio SAC. ¿Cuál fue la empresa que ganó la buena pro de la supervisión? La empresa Alfa Consult S.A. por un monto de un millón de soles. Es lamentable y terrible, queridos ciudadanos, que se roben el dinero de esta manera porque esto ya está afectando la vida y la salud de los ciudadanos. ¿Cuál es la solución que debe existir para poder sancionar a estos funcionarios? Que exista un procedimiento a cargo de una entidad externa a las entidades para que puedan ser destituidos luego de un procedimiento disciplinario en observancia del debido procedimiento. Para eso tenemos en estudio al doctor Francisco Díez Canseco, exdiputado y abogado para poder comentar temas de coyuntura nacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Yen. Doctor, muchas gracias por estar aquí. La corrupción ha alcanzado un grado de generalización en todo el sistema y sin duda esto se debe también a la impunidad que existe. Por un lado tenemos la creación ya y funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, pero se ha dejado de lado un tema muy importante en términos de corrupción. Los funcionarios y servidores públicos que son investigados penalmente por corrupción continúan en sus puestos, siguen manejando fondos públicos. ¿Qué sucede en ese extremo, doctor Díez Canseco? ¿Existe en el sistema público una correcta investigación por estas faltas administrativas que deberían dar lugar a la destitución de estos malos funcionarios? Yo quisiera, si me permite usted, Yeni, referirme primero a la composición que tiene la Junta Nacional de Justicia en esta Comisión Especial, que es la que va luego a designar a los integrantes de la Junta. El primer tema es el siguiente. De los siete integrantes de la Comisión Especial, hay cuatro que representan a instituciones que ya participaron del fenecido Consejo Nacional y tan cuestionado de la magistratura. Los dos representantes de las universidades, el de Poder Judicial y el del Ministerio Público. Luego tenemos al Defensor del Pueblo, la Contraloría General de la República, que ha sido también muy cuestionada, ¿no es cierto?, y finalmente el Tribunal Constitucional. O sea, ha habido un cambio total para que no cambie nada. Son las mismas instituciones, tal vez con diferentes representantes, pero que encarnan lo que se vivió en el pasado, en donde los representantes de una u otra manera tornaron al Consejo Nacional de la Magistratura en un antro de corrupción. ¿Se ha cambiado esto? ¿Tenemos garantías de que no se va a repetir? ¿Podemos tener esperanzas que esto constituya una verdadera transformación en el sistema de justicia? Yo no creo que constituya una verdadera transformación. El otro tema que usted acaba de tocar y que es central es, bueno, una vez que la Junta designe, ¿a quiénes va a designar? ¿Quiénes van a quedar a cargo? ¿Qué garantía tenemos de que no se vuelva a repetir el esquema anterior y que dentro de este contexto corran las influencias cuando sabemos perfectamente bien que el Poder Judicial está penetrado por la corrupción, que el Ministerio Público está penetrado por la corrupción, que en el Tribunal Constitucional también se ventilan temas de corrupción en la propia Contraloría y también estos representantes universitarios. Por todos lados está la corrupción y sobre eso no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, a mí me parece casi un ente decorativo desde el punto de vista de lo que va a ocurrir cuando, como usted se ha llamado, no se está haciendo tampoco nada con los funcionarios, los permanentes, los que hace 30 años, como me decía el otro día la decana de un colegio profesional, por ejemplo, los integrantes del INE, todos vienen del primer gobierno de García. Son los mismos que durante el segundo gobierno de García dijeron que había bajado 20%, bajado 20% de la pobreza del Perú en dos años y que luego para que se pudiera reducir a casi cero el resto nos íbamos a durar 20 años. ¿Quién puede creer en esas cifras? Y ahí están metidos. Y lo mismo en los demás ministerios y las demás entidades públicas. Esa limpieza no se está haciendo y a través de la Junta Nacional de Justicia tampoco se va a realizar. Luego, a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público, como consecuencia de la creación de la Junta Nacional de Justicia, ¿va a haber algún cambio? No. Van a seguir siendo controlados por los mismos órganos de control interno que usted sabe mejor que yo que no controlan nada. Todos lo dejan pasar porque son casos de colusión, de intereses creados, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio ahí? Yo no veo el cambio honradamente. Yo lo que veo es que a la opinión pública le han vendido cedo de culebra, le han hecho creer que con la desaparición del Consejo Nacional de Magistratura, la sustitución de los artículos constitucionales pertinentes, la creación de la Junta Nacional de Justicia, se inicia el gran paso para terminar la corrupción en Perú. Eso es falso. Eso no es verdad. Eso no lo ocurre. Y un poco para que puedan entender nuestros televidentes, queridos ciudadanos, la corrupción, en tanto no sea investigado correctamente por los órganos competentes y que logren una sanción, va a continuar. Claro, todos teníamos la esperanza que dejando sin efecto la existencia o la ley de la existencia del CNM, esto se iba a solucionar y ahora que tenemos una nueva Junta Nacional de Justicia, pretendemos alcanzar la reforma del sistema de justicia. Por un lado. Pero lo más importante es que en las instituciones del Estado los funcionarios públicos que están siendo investigados o que van a ser investigados siguen en sus puestos porque no hay un órgano que garantice de manera externa que esas investigaciones administrativas se van a llevar correctamente y que vamos a lograr finalmente que ese funcionario sea destituido. Porque ese funcionario, en tanto dura años su denuncia penal, va a seguir en ese mismo cargo. En una obra, en otra obra y en otra obra. Y eso es lo que nosotros, queridos ciudadanos, queremos que se enfoque el día de hoy. Que los órganos de control para investigar por inconductas o por infracciones disciplinarias sea concedido o sea otorgado a un órgano fuera de las instituciones del Estado. Lo mismo en la Junta Nacional de Justicia. Que tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia tengan órganos de control pero externos de tal forma de que si se investiga, se comete alguna infracción se llegue a una sanción realmente que justifique o que sancione y que no permita que estos funcionarios vuelvan a cometer esos errores. Aquí el problema es el siguiente. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura había un delegado del Poder Judicial. Ahora el delegado es automáticamente el presidente del Poder Judicial. Me refiero ante la Comisión Especial. Entonces, yo digo, detrás de esto, yo no tengo, por ejemplo, reparos respecto del doctor Lecaro, su actual presidente, porque me parece un hombre honesto, tiene una trayectoria impecable, nunca he escuchado hablar de él respecto a actos de corrupción. Pero debajo de él tiene un Poder Judicial que está corrompido por todos lados. Entonces, ¿cómo va a actuar el presidente del Poder Judicial? ¿Se va a despojar de su condición de presidente del Poder Judicial para actuar con absoluta libertad y poder decir uno a quién designamos aquí? El otro tema es, como usted venga señalado, se requiere un órgano externo. ¿Cuál sería esa propuesta? Bueno, la propuesta que la hemos conversado con anterioridad, que proviene de mi partido, Perú Nación, es la creación del Consejo Nacional de Moral Pública. Un ente externo, desvinculado de todas estas organizaciones que están llenas de corrupción. No se puede pretender que la misma gente que integra el Poder Judicial se investigue a sí misma y llegue a conclusiones que permitan limpiar de corruptos cuando hay tantos intereses creados. Porque los temas no son solamente de coima, son de nombramientos, se refieren a que un 60 o 50% de los jueces son provisionales. Dependen de los de arriba y aquí hay juegos de intereses. Entonces yo veo, por ejemplo, como vocales muy corruptos siguen presidiendo sus salas y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque dentro del intrincado mapa de poder que hay a nivel de esas instituciones del Estado, es muy difícil sacarlos. Entonces, la forma es crear un órgano externo encabezado por tres personas intachables, que las hay y sabemos y las podemos identificar en el Perú, y que se empiecen a crear tribunales de honor que sustituyan a los órganos de control interno, por ejemplo en el Poder Judicial, y empiecen a identificar a los corruptos. Pero un control interno por las inconductas funcionales, más no por las contrataciones netamente, sino por el comportamiento, la conducta del funcionario público, del servidor público. Porque al final, y al comienzo también, todo está manejado por seres humanos, por personas. Podemos dar las mejores leyes del mundo y van a servir para nada si es que no son ejecutadas por personas que cumplan con la ley y que tengan la voluntad de interpretarlas en la vía forma para que se puedan lograr los objetivos que persiguen esas leyes. Acá en el Perú tenemos como 40.000 leyes y estamos viendo lo que usted acaba de describir en Marca Bélica, es un caso clásico, ¿no es cierto? Hacen una licitación fraudulenta, convocan, por supuesto, a las empresas que están en la margen. Sin que se haya aprobado el expediente técnico, imagínese. Sin tener el marco, sin saber qué es lo que se va a contratar, cómo se va a contratar, sacaron el proceso de selección. Y entonces aquí viene otro tema. Se está midiendo solamente en términos monetarios, de plata, el daño. Odebrecht con siete adendas, las dos interoceánicas, elevó el costo a 3.500 millones de dólares. Es terrible, porque además es dinero de todos los peruanos. Pero ¿se está midiendo el impacto social? Se está midiendo en Marca Bélica los 30 millones que se han robado, pero ¿se está midiendo que la gente no tiene agua potable? Claro, y eso significa pues llevarlos al subdesarrollo, a la extrema pobreza, no permitir, porque la pregunta es ¿cuándo el Ejecutivo le va a volver a dar otros 30 millones o 10, 20 millones que falten para concluir esa obra? Ya no, ya existe satisfecha esa necesidad en el presupuesto nacional. No, y otra cosa, por ejemplo, en el caso de la interoceánica, esos 3.500 o 3.400 millones de dólares de robo que hay, se está midiendo todo lo que se ha podido hacer con esto. Y se hace una carretera que prácticamente no tiene un uso, digamos, económico en este momento. No fue lo que se prometió, ¿no? Que iban a circular muchísimos vehículos, que iban a generar un desarrollo económico, lo que son prácticamente carreteras fantasma. Claro, para llenarse los bolsillos de gente como Toledo y compañía. Entonces, esta es una de las medidas, me parece muy interesante lo que usted está haciendo en estos recorridos a nivel nacional, porque es importante medir el impacto social de la corrupción, a lo cual no se le está dando la debida importancia. Y que es lo más importante de todo. Porque es, por un lado, el dinero de todos los peruanos que ha servido para que se llenen el bolsillo los Toledo y García de este mundo. Pero, por otro lado, ¿no es cierto?, también significa que el ciudadano de a pie no ve que el Estado lo está atendiendo como debe atenderlo. No tiene agua. ¿A dónde vas? Y lo más esencial, ¿no es cierto? Podríamos cuestionar, o hemos venido cuestionando, muchos actos de corrupción que afectaban obras que no eran de necesidad básica. Pero ahora vemos, doctor Descanseco, a lo largo del territorio nacional, en casi todos los departamentos y en las provincias y en los distritos más alejados, que el dinero que se han robado es de agua y alcantarillado. Es decir, ya están atentando contra la salud y la vida del ciudadano. Eso es lo que está pasando de manera generalizada. Y eso, sin duda, va a generar una reacción, un resentimiento por parte del ciudadano. Porque, además, no se está midiendo el impacto real que eso implica en que los niños se enferman, viven en extrema pobreza, anemia. Doctor, en el caso concreto de Marca Bélica, vemos funcionarios que concretamente cometieron actos de corrupción. Por un lado, que constituyen delitos, pero que también constituyen infracciones que podrían dar lugar a su destitución. Porque, como se ha podido ver en este mismo caso, así como robaron dinero en este proyecto, lo hacen en otro y en otro, en tanto dure la gestión del alcalde o del gobernador. Cada institución tiene su reglamento interno. Cada institución tiene su propia forma de poder investigar o cómo establecen las investigaciones administrativas. Servir, por su lado, investiga también las incontas funcionales. La Contraloría, luego de sus informes, de sus auditorías, envía al Departamento de Responsabilidades para que se impongan las sanciones debidas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tendría que cambiar para que nosotros podamos ver de manera concreta y con oportunidad, en un tiempo concreto, que un funcionario que cometió actos de corrupción salga de la entidad? ¿Cómo tendría que ser ese procedimiento si cada institución tiene sus propios reglamentos, sus propios procedimientos? ¿Cómo debería conformarse esta autoridad de la moral pública? Bueno, lo que pasa es que cada institución tiene sus propios reglamentos, sus propios procedimientos y sus propias corruptelas que se apañan entre ellos. Yo recuerdo una cifra de un ex-contralor hace un par de años que narraba que la Contraloría, durante su ejercicio, o at-curi creo que era, había denunciado a 11.000 funcionarios denuncias que habían sido recogidas solamente a nivel de 500 funcionarios por el Ministerio Público, de los cuales solamente 33 estaban presos. Ese es el índice de Marcavelica. Los pueden denunciar, aterrizan en el filtro del Ministerio Público, ahí corre la coima, la influencia o lo que fuere, y solamente un, ¿qué cosa? 3% o menos del 3% son los que terminan en la cárcel cuando probablemente la mayor parte de los denunciados deberían haber tenido algún tipo de sanción. En segundo lugar, no los votan, los dejan ahí, como usted señala, para que sigan medrando. Y lo que ocurre además es que viene una nueva administración y como normalmente acá los partidos políticos no funcionan como tales, no tienen cuadros para gobernar. Entonces, llega una cúpula y siguen gobernando con la misma gente de antes. Son los mismos, que se van repitiendo uno tras otro, que tienen las mañas, que saben cómo hacer las cosas, que se amarran con los nuevos dueños del poder y siguen ejerciendo la corrupción como les viene en gana. Por eso hemos planteado nosotros el Consejo Nacional de Moral Pública, porque la idea es un organismo externo que requiere una modificación... Y que pueda sancionar de manera efectiva y en un plazo establecido. Exactamente, y que pueda actuar rápido. Y votar a esta gente. Porque los ciudadanos quieren una solución, quieren una respuesta, quieren ver a ese funcionario público fuera de la entidad. Esta podría ser una salida concreta de manera tal que se logren esas destituciones, porque si existe un robo de dinero, actos de corrupción, evidentemente probados, como en el caso de Marcabélica, ¿por qué siguen en los cargos? ¿Por qué continuaron en esos cargos, quién sabe, hasta finalizar la gestión? Y eso sucede a nivel nacional, continúa. Los cuatro años que entra el alcalde con su equipo de personas, los cuatro años ese mismo funcionario sigue en la misma gerencia y sigue cometiendo los mismos actos. Y esto en el nivel administrativo, el nivel de obra pública, el nivel del manejo del dinero del pueblo. Pero yo tengo una anécdota, hace poco en Ayacucho, en una entrevista radial, llama a una señora y dijo, mire, yo quiero pedir que me ayuden. Entonces yo estaba escuchando, me estaban entrevistando, pero esas entrevistas que había más telefonistas. Describió su caso. Su hijita de 10 años había sido sistemáticamente violada por el profesor de educación física de este pueblito ayacuchano todos los días miércoles hasta que la chica habló, lo denunciaron, lo metieron preso. El tipo salió en 72 horas porque tenía vara con la región y con el Ministerio Público. Y dijo, bueno, y ahora él sigue enseñando educación física y mi hijita no puede ir al colegio porque tiene que ser mucho enfrente. Esta situación indignante, doctor, se repite a nivel nacional. Se repite a nivel nacional. Y eso debe acabar. Debe acabar. Y creo, considero y comparto con usted y seguramente lo deben pensar así muchos ciudadanos, la única forma de que se sancione administrativamente y se logre la destitución de funcionarios y servidores públicos y también de jueces y fiscales va a ser con un órgano de control externo. Así es. Externo de forma tal que se logren ese tipo de sanciones. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Por usted, Jenny, voy a decirlo. Esperemos que este tema que se debe poner en agenda porque mientras el funcionario continúa en el cargo va a seguir robando. El fiscal corrupto que sigue en el cargo va a seguir va a seguir generando impunidad y el violador o el corrupto se va a seguir robando el dinero y va a seguir violando a los niños. Muchísimas gracias por su presencia. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jenny. Queridos ciudadanos, queridos televidentes, nuestro programa tiene un éxito rotundo. Seguimos recibiendo sus denuncias en nuestros correos que aparece en pantalla. Y de esa forma nosotros estaremos en su distrito, en su localidad, con valentía, recogiendo sus denuncias y haciéndolas públicas a través de este programa. Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos. Háganos llegar sus denuncias y sin corrupción llegará hasta donde estén. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.